He estado 42 años sin dar mi golpe hasta que ha dado un golpe de Estado en Cataluña, eso la hostia, lo de Senado es lo de Senado, pero así ha sido. Bueno, están aquí dos reporteros de Contexto para hacer la entrevista, que son Amanda Andradez, que ahí donde la veis es de Lebrija, pero es la jefa internacional, y Willy Beretta, que no conoce esto, no conoce esto, es el alter ego de Rufián, el periodista, es el Rufián de los periodistas. Y la entrevista seguro que va a ser fantástica. Bueno, sabéis que el protocolo es suscribir al entrevistado barra atracado, pero es un crack y se lleva suscrito a Contexto, así que darle un aplauso, por favor. Gracias, gracias a la cara, no te vamos a suscribir, pero te vamos a hacer el regadillo, que no puede faltar, y vamos a ver si te gusta. Sí, lo que me está preocupando es el principio tan amable. Esto lo hacemos para romper lo que es el lleno, que luego ya te he preparado a las leches. Oye, qué humor. Con colas y cosas. ¿Qué pasa? ¿Todo lo hago con colas o algo? Qué gracioso. Justo en el momento de agradecer y enseñar la caricatura. Me dio una envidia, me dio una envidia manzana cuando se la hicisteis a Rita, así que muchas gracias. Bueno, ¿quién es para la besilla de noche? No me cabe. Bueno, para el despacho, para el despacho. Te he contado más cosillas acá. Ah, vale. A ver, las regalías. Las caricaturas, ¿sabéis que es de Luis Grañena, el caricaturista de Contexto? Sí, si va de más de 50 pavos, la tengo que subir al portal de transparencia. ¿Por el Senado o por Podemos? Por Podemos, por el Código Ético. Siempre por el Senado. Ah, y la taza con Clara Campoamor. Sí. Pues esto también nos gusta mucho, muchas gracias. Nada, salió. Un aplauso a Clara Campoamor. Parece que han venido los reyes. Oye, el dobladillo para los looks que nos hemos traído, si lo reciben en casa. Ah, y el dobladillo y el que sois. Bueno, yo... Toda la colección de dobladillos. Ah, qué bien. Pues muchas gracias. Desde el 1 al 9. No os voy a decir dónde os voy a poner estos, pero son muy útiles para un momento en particular en el que se ve siempre. Pero me parece bien, ¿eh? Es su destino. La prensa en papel ya sabéis que es lo del destino que tiene el pasuero ese. No, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti. Bueno, os dejo con la entrevista. Haremos 50 minutos como siempre. Luego, ¿alguna pregunta del respetable? Y luego, Ramón... No, una crítica constructiva. Perdón. Esto de cobrarle a la gente de Estado, si regalarme a mí todo esto, creo que no va a sentar bien. O sea, Ramón, vamos a ver. No te pongas con Isla, porque Isla es el que nos ha regañado por cobrar la clara. Sabéis todos y todas que la clara se cobra para financiar a la pobreza de contexto, para salir un poquito de la miseria extrema y pasar al estado de pobreza, que es un estado con el que estamos cómodos, y para pagar la sala del teatro, que también compartimos gastos y ingresos. No, y echa la puya, déjame que haga un alegato. Yo creo que quien quiera, en los tiempos en los que vivimos, consumir medios de comunicación de agentes, tiene que asumir que hay una responsabilidad ciudadana. Es decir, que el IBEX 35 no va a poner información libre a nuestra disposición. Hay que rascarse el bolsillo quien puede y contribuir con medios como vosotros, y yo lo hago encantado. Pues, a ver. Ahí, ahí lo hago. Si os parece, empezamos. Incluso estaba comentando Miguel, que nos han sacado unos de diario por vuestra entrevista, y es verdad que llevamos siete fuera de contexto, y nunca nos habían dado a los tacañas en Twitter. ¿Qué le estás, Ramón? O sea, les pones o algo, no sé. ¿A OK Diario? A la falsosfera, no sé. No lo sé. Claro, es la típica cosa que no queda muy bien decirla, pero algunos insultos y según de donde vengan, son un honor. ¿Esto es así? Claro, es el momento en el que... O sea, sí, ya estamos nerviosos. Willy ya se siente cómodo y yo. ¿Así? ¿Así? No, decía que los insultos, según de donde vengan, pues a veces son un honor. Y el caso del tabloide al que te refieres, pues mira, a mí me lo decía un compañero, que me decía que hace muchos años, por hacer lo que nosotros hacíamos, te mataban, después te metían en la cárcel y ahora te hacen portadas en tabloides. Bueno, pues a poco va mejorando la democracia en España. Bueno, a ver, y evidentemente una gran cosa que nos han dicho en Twitter, pues, es la referencia a la Coca-Cola. Entonces nosotros hemos pensado en darte una alternativa y solucionar el asunto. Y te hemos pedido una Frixen, que es un refresco de cola de una cooperativa de Zaragoza, que tiene tres veces más cafeína. Las he vendido y servido durante mucho tiempo en la barra de un centro social. O sea, que conozco la Frixen, que es algo más dulce que la Coca-Cola, pero está muy rica y va muy bien para mezclar. Muchas gracias. Pero se trata de que la hable y me la beba. Si te apetece, la beba. Porque va a ser una foto muy mala, no la tomamos después. Y bueno, ¿cómo se vive ese estar permanentemente bajo el escrutinio de los medios que te andan buscando ahí todo el rato? Bueno, pues la cosa personal, digamos que implica algunas evidencias. Pero no se vive mal. Yo tuve una anécdota, está por aquí, Frank Casamayor, Frank se acuerda. Una anécdota, vamos, una sucesión de hechos. Cuando hicimos las primarias en la Comunidad de Madrid y nos avisaron tan fuerte y salió toda la cosa de... Tuvimos un momento, pues ahí tuvimos un momento políticamente duro. Esto pasó una mañana, nos pidió completamente desprevenidos. Salimos, vimos una rueda de prensa. Y en ese momento funciona la adrenalina. Tú estás pensando políticamente qué es lo que tienes que hacer y en ese momento funciona la adrenalina. Pero luego llega un momento que te vas a tu casa y que te sientas en el sofá de tu casa y que te unes en el sofá de tu casa y que dices, joder, me está cayendo, qué horror. Pero como estábamos en primarias, la rueda de unas primarias no para nunca, sigue girando. Y esa tarde teníamos entrevistas en... Pues yo las entrevistas durante mucho tiempo, está por aquí también algún periodista que va a aparecer. Es decir, las entrevistas las suelo hacer en una plaza que hay cerca de mi casa, en una terraza o en una cafetería. La mayor parte de las veces. Porque yo creo que el despacho de trabajo es un sitio para trabajar y es, por tanto, es un sitio lleno de papeles, libros y aglomeraciones de desorden. Y es más agradable tomarte un café en una terraza para hacer las entrevistas y tal. Y ese día, pues, lo típico, estás en casa y estás fastidiado. Y te bajas un poco antes para comerte un café y también para ver un poco la reacción. Pues primero el camarero. Luego se levanta en una mesa. Y luego viene más gente. Y luego nos vamos a comer a un italiano que nos gusta mucho. Y en el italiano, de seis mesas que tienen, cinco que vienen a decirte, te están dando muy fuerte, pero aguanta, sabemos que lo que te está pasando es injusto. Bueno, pues la exposición mediática se lleva mal y a veces es dura, pero el apoyo de nuestra gente es una cosa completamente maravillosa a la que yo le voy a estar siempre muy agradecido. Yo creo que lo que nosotros hemos vivido en Podemos y lo que hemos vivido, sobre todo, quienes ponemos la cara en la tele. Porque quienes no la ponen, pues, pues tienen un trabajo menos agradecido, que son mucha más gente y son la que levanta realmente el proyecto. Quienes hemos tenido el privilegio de ser portavoces de Podemos y de ser gente que nos hemos hecho más conocidos, hemos vivido, creo, un calor y un cariño de mucha gente que te dice, mira, esto que estáis haciendo vosotros, yo lo llevaba esperando muchos años. Recuerdo también en Getafe, en el Teatro García Lorca, hace un montón, yo creo que era campaña de las autonómicas. En Getafe, en el Teatro García Lorca, yo creo que era campaña de las autonómicas, o sea, era 2015. Y teníamos un acto grande, no me acuerdo muy bien de quién más hablaba del acto, pero sí me acuerdo que antes de salir me cogen dos señores, mayores. Las manos curtidas, callos, y me cuentan, pues, que han estado trabajando toda su vida en las familias del cinturón, del cinturón menoportano de Madrid. Bueno, pues me cuentan la vida de un militante obrero de infierras, de toda la vida en el sur de Madrid. Y decían, y nos han engañado y nos han traicionado muchas veces, no lo hagáis vosotros. Y recuerdo irme al baño a llorar y pegarme en el baño 15 minutos de llorera de la emoción de que estos señores... Y cuando se dieron cuenta de que salía del baño con una llantina de emoción, me pegaron un abrazo y me dijeron, pero lo que estáis haciendo... O sea, la sensación del calor de la gente que apoya Podemos, la sensación de apoyo y de arrope popular que tenemos. Cada vez que, bueno, pues que un dirigente de derechas o que un intelectual orgánico de derechas disfrazado de interviniente en un medio de comunicación nos atiza, te hace resistir y te hace vivir esto como una cosa que tiene sus renuncias y que es duro. Tú no te puedes ir a tomar una caña como cualquiera, no lo puedes hacer, no te puedes ir de copas como cualquiera. No es que yo lo hiciera antes, pero bueno, no lo puedes hacer, no puedes hacer la vida que hacías antes, pero a cambio la vida nos ha puesto en un sitio que es un regalo, que es un regalo porque recibes un cariño a la gente que además, vamos, condensa con la figura de los portavoces y de la gente que salimos por la tele un trabajo que le pertenece a cientos, a miles de personas que son las que han levantado Podemos y las que han levantado una herramienta de cambio en este país y es una experiencia que es un privilegio, es un único que aceptamos haber vivido. O sea, por eso has venido con Julio, que os digues y con Moneda, ¿no? Porque tenías miedo, ¿no? Es que yo, claro, así cualquiera. Falta el mar. Bueno, se me ocurren varias ideas, por el mar. Mar se llama mi madre. Ah, ya, lo podemos dejar ahí. Le da un beso a Julio, ¿no? Hola Julio, no te había visto. Gracias por venir a los dos y a los demás, claro. Bueno, pues quería preguntarte a mi vecina cuando me se ha enterado de... Bueno, tengo una amiga americana y cuando le dije que iba a entrevistar a un senador en un teatro se quedó así un poco... Es que no entendía, ¿no? Porque para ellos, ¿no? ¿Entiendes lo que crece un poco? Un senador en un teatro, ¿no? Un poco Roma parecía. Ah, bueno. Senador en un teatro. Bueno, pero mi vecina me... No, no mires la nota, no soy curioso. Me decía, pero esto es... Yo no le cojo el hilo a Ramón. No mires, estás ahí. Es Trostos, Anticapi, es Rejones... Digo, Rejones no sé. Eso, porque a mí me costaba la situación. Me decían, ¿es Publish? Digo, ¿eh? Por ahí puede ir. Entonces, se quedaba un poco... Pregúntale de qué familia... La familia. ¿De qué familia es, no? Y luego hablamos de la patria, que me gustó mucho lo que... Bueno, me gustó, pero que... Que me hizo gracia, vamos. Yo de la patria. La patria... La patria es un pecto. Bueno, cuéntame, perdóname. Pero... Pues empezamos, sí. El que se ha levantado a las seis y media eres tú, ¿eh? La patria, la familia, la propiedad privada y el amor. Esa es la pregunta. Julio Rodríguez. Alcalde... No. Cuéntame. ¿Quién dice? No, de la... Es Trostos, Anticapi y de Rejones. Me estás recordando a una anécdota que cuentan siempre... Ya no me acuerdo quién, ya no me acuerdo dónde la he visto. Pero un periodista que estaba en un campo de fútbol y al terminar un partido le dijo a Valdano, ¿Valdano qué? Y Valdano se pasó cascando diez minutos seguidos. Yo creo que está buscando eso, ¿no? No, no, yo no sé a ver si... ¿A qué familia...? ¿Dónde te sitúas mejor? En la familia... ¿El último WhatsApp es de Pablo o de... Es de Rosas? Nosotros intercambiamos... Míralo. Telegram. Nosotros intercambiamos... No os voy a enseñar ni el último WhatsApp ni el último Telegram de absolutamente nadie. No, pero... ¿Te quieres el último? Pues entre Pablo y yo. De ellos dos, ¿quién gana? Lo voy a decir, estoy bajando. Venía. El último entre los dos. Cuidado bien. O sea que puedes ser presidente de la... Capidad toda la... Podría ser una señal, ¿no? Hay que buscar... Hay que leer con los políticos... Pero el último último Telegram... El último... De Solaya, ¿no? Imagínate. Es de... Es de... Mira, el último que tengo, así... Que no sea del grupo, a ver... El último que tengo es de... José García Molina. O sea, que es el vicepresidente de Castilla-Lavanza. Podría ser... Ah, sí, también podría ser... Castilla-Lavanza. Podría ser un día, ¿eh? Sí. Urbán. Eh... Mira, esa es la de Urbana Castilla-Lavanza. ¿Por qué le gusta el frío y los cofres? Pero luego no se está ahí. Joder, pero yo soy uno que le gusta los cofres. Bueno, es una cosa serio. ¿No sabes que Miguel vive aquel lado, no? Sí, sí, los grandes, también. Pero también te vive aquel lado. Sí, en un momento de la cruzada. Ah, que es la casa de Madrid la tiene aquí, entonces... Sí, sí, sí. Aquí en el barrio en el que estamos, que no nos lo vamos a contar a nadie, porque... En fin. Bueno, dijiste el otro día, sí, esto sí que quiero hacer una pregunta. Dijiste que Podemos es una fuerza patriótica. Sí. Entonces, eh... Suiz, bueno, es que de repente Pajos Frutos ahora son planes de Ciudadanos, ¿no? Entonces me quedo, ¿no? Entonces digo, hostia, es lo de la sonrisa de un país, Perón, Lacan... Vuelvo a Rejón al final, digo, hostia, pero esto no era paulista. Entonces, explícame lo de la... Esto de la Unión Patriótica Nacional. No, 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 no. O sea, perdón. Fuerza patriótica. Somos una fuerza patriótica. Esa es una cosa. ¿Compañero? ¿Compañero? No. ¿Compañero? 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 No. Es que tenía que desatascar lo de... Entonces se llama de Spick City, ¿no? Sí, tiene que desatascar. Es un poco... Bueno, cuéntame lo de... Ya en serio. Ya de Pamanda que se... Voy. Y ya está. Ya está, si me... Vamos, esta la contesto con seriedad. Claro que Podemos es una fuerza política para ir a la mitad. Dije más, dije más en esa entrevista. Pero son, digamos, dos elementos diferentes de la misma frase. El titular que me cogieron, que era un titular que yo, por lo que no es polémico, y que me ha granjeado el garzoteo de buena parte de mis amistades proles. En fin. Era roja. Podemos es una fuerza patriótica que defiende la Unidad de España. Y lo suscribo al tiempo hacia él. ¿Podemos defiende la Unidad de España? Sí. Podemos defiende la soberanía catalana, por tanto, el derecho a decidir. Pero nosotros defendemos el no. Nosotros defendemos que Cataluña se quede en España. De hecho, te diré más. Nosotros defendemos que Cataluña vuelva a ser un motor de cambio para España. Que Cataluña vuelva a ser un motor de cambio para España. Nosotros llevamos tiempo diciendo que Madrid es la capital del cambio. Pero históricamente en este país... Manuel, ¿hacías de tiempo? Sí, que es la realidad de Madrid. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por? No, no, que sí. Llevamos tiempo diciendo que Madrid es la capital del cambio. El motor fundamental de cambio, de avance. Y de, digamos, de avance social en España, en términos de territorio, durante la última mitad del siglo XIX, todo el siglo XX, y esperemos que también en el siglo XXI, ha sido Cataluña. Cataluña ha sido un motor de progreso para este país. Y tiene que ser duro y tiene que ser posible. Para que lo sea, nosotros necesitamos convencer a los catalanes progresistas de que hay una España que no les quiere maltratar, que no les quiere humillar, que quiere construir el futuro con ellos. Y nosotros defendemos que ellos tienen el derecho a decidir, pero defenderemos en Cataluña y defenderemos en toda España que Cataluña no se marche. Que Cataluña no se marche en base a un proyecto que tiene que asumir algunos elementos. Tiene que asumir el derecho a decidir. Tiene que asumir el derecho a decidir. Tiene que asumir que Cataluña es una nación. Tiene que asumir la solidaridad en el conjunto del país. Y la solidaridad en el conjunto del país discutíamos. Yo había estado con Carlos en el Senado y discutíamos de esto. La solidaridad en el conjunto del país no entendida solo en los términos de aquel discurso de Rodríguez, que va a Chávez y Bono de la solidaridad interterritorial, los catalanes insolidarios, el nacionalismo catalán es el producto de una sociedad rica que no tiene contributo en los pobres. El problema no está ahí. Y ahí está buena parte el diagnóstico del futuro que tenemos que hacer para nuestro país. El problema de la solidaridad en nuestro país no es interterritorial, es entre personas. En este país, tres de cada cuatro de los que entran en la hacienda pública vienen del IVA y del IRPF. Es decir, de los bolsillos, del consumo y de los salarios de las familias y de la gente de aquí. Mientras que más de la mitad de la renta nacional son rentas de capital, no del trabajo. En una tendencia que se viene acentuando desde los años 80. Esto quiere decir que nosotros le tenemos que dar la vuelta a nuestro modelo de fiscalidad y a nuestro modelo de solidaridad para poder poner en pie un estado de bienestar. El estado de bienestar es un pacto que se basa fundamentalmente en un pacto de convivencia entre renas. Y es un pacto que data de después de la Segunda Guerra Mundial y al que nosotros nos incorporamos en 1978 con un estado, vuelvo a citar a Juanqui, del medioestar más que del bienestar. Pero que en todo caso ha puesto en marcha buena parte de los mejores elementos de convivencia que ha tenido este país en los últimos años. Que son la sanidad pública, que son la educación pública, que es el sistema de pensiones, que es un sistema que ha permitido a varias generaciones de españoles y españolas vivir no en una funda de asfalto, sino en una sociedad medianamente cohesionada, con clases medias, con un sistema además que ha garantizado una cierta igualdad de oportunidades y una cierta expectativa de avance en las posiciones sociales para mantener ese estado de bienestar. Y nosotros aspiramos a mejorarlo y a democratizar este país en términos políticos pero también en términos económicos. Nosotros entendemos que la democratización es un proceso que tiene que alcanzar también a la ecuatoria económica y no a la monarquía. Sí, claro. Por supuesto, por lo que vamos a decir que no es el principio. O sea que... Claro. Sí. Se confirma, se podría hacer un referéndum también sobre... Se confirma, se podría hacer un referéndum sobre la monarquía. Pero hacerlo de verdad, o sea... Sí, sí, se podría. O sea, se podría. ¿Cuántos tachines necesitamos para hacer... Pero... Realmente, no. Yo sí iba a hacer un juego de palabras a Proloso. No, no, no. Me iba a hacer un juego de palabras a Proloso. No, no. No, no. Te voy a dejar la parte racista de ti. No, no, no. Lo graciosa es... Pero que a mí no me sale bien. No, yo tampoco. Pero, Amanda, por favor. Es un tema coherente. O sea, esto es porque me estaba poniendo un poco intenso con la respuesta y el sentido de verdad. Bueno, esa es la parte de la humanidad. Voy a la parte del patriotismo. ¿Por qué Podemos es una fuerza política patriótica? Lo hemos dicho desde el primer día. Era un trato de condensar en 30 segundos. Trato de condensar en 30 segundos. Pues porque el concepto de patria, primero, es un concepto que agotina a mucha gente. Hay mucha gente que se siente parte de una comunidad política. De una comunidad política. Y ser patriota de esa comunidad política no tiene nada de manera. Dependente de qué significado se le llene. Desde luego, digamos, quienes construyen una idea de patria en confrontación con una parte de sus conciudadanos y de los grupos de su comunidad política son patriotas a medias. Y esta es una trampa, además, que nos ha tendido en el documento de la Soprania. Es una trampa que nos ha tendido desde hace, desde hace por lo menos un siglo y medio, el pensamiento conservador, que es el de pensar que el patriotismo, que la democracia, que el estado del bienestar, son ideas que se pueden poner en marcha con una parte de la población fuera. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es decir, a mí de Pérez no es una patriota. A mí de Pérez no es fascista. Un patriota es el que quiere construir una comunidad política con todo el mundo dentro, con todo el mundo dentro y que, además, trabaja el concepto de patria en torno a valores que tienen que ver con la igualdad, con la libertad, con la fraternidad, con los servicios públicos. Nuestra patria, lo hemos dicho muchas veces, nuestra patria es la gente, nuestra patria es la educación pública, nuestra patria es la sanidad pública, nuestra patria son las pensiones y, claro, que somos patriotas de todos. Y, bueno, histórica la impunidad para ciertos... Absolutamente. 120.000 personas que están enterradas en este país en cunetas. Somos el segundo país del mundo. Somos el país y el segundo país del mundo. En Camboya. Después de Camboya, con más personas muertas, enterradas en cunetas y sin identificar. Sí, nosotros necesitamos ajustar cuentas con nuestro pasado democrático porque la democracia, digamos, para poder proyectar la democracia hacia el futuro, necesitamos recuperar primero los mejores elementos del ADN democrático de este país que están en la segunda república, pero además por una cuestión de derechos humanos de verdad, justicia y reparación. Amanda. Bueno, luego volveremos a la cuestión. Vemos a chascar. Vemos a la cuestión catalana, pero... ¿Cómo llegas a la política? O sea, igual es... Es conocido, pero nos apetece conocer un poquito más en ese vídeo. Lo estoy lijando. como casi todos y todas las que participamos en Podemos. Pues, yo creo que he vivido en movimientos sociales y he invitado en la universidad y incluso en el instituto y andaba por ahí desde que tengo uso de razón. Y, bueno, pues el 15M me cogió mil y tanto de antes en el movimiento estudiantil. Organizamos desde, en principio desde el movimiento estudiantil, pero cuando llegué a la que era un sujeto más amplio, una plataforma que se llamó Cuentos en Futuro que después confluyó con muchas otras en la convocatoria del movimiento 15M. Ahí, pues, digamos que desarrollamos un activismo que yo creo que aportó elementos muy interesantes para la lectura de la cultura política de la crisis. Yo creo que se habla poco. Voy a hacer un poco de patriotismo de 15M. Creo que el 15M nos ha permitido en España poner encima de la mesa una lectura de la crisis que precisamente nos ha permitido ejercer un cortafuegos contra cualquier lectura de la crisis que no fuera la de aquí lo que hace falta es más democratización, y lo que hace falta es más pueblo frente a las élites. Y había muchas posibilidades de leer la crisis. Por ejemplo, hay una posibilidad procesista en términos catalanes de leer la crisis y es España es roba, esto es un problema de los españoles y vamos a generar una utopía disponible para la salida de la crisis que es la independencia. Creo que nosotros hicimos una cosa mucho más decente y mucho menos separadora que puede decir aquí lo que hace falta es fundar un estatuto de ciudadanía, aquí lo que hace falta es fundar un pueblo con toda la gente dentro, con quienes se están quedando fuera, con quienes tienen una perfección de sí mismos, con un sujeto social que se va quedando fuera de los derechos de ciudadanía que habían adquirido las generaciones anteriores y aspirábamos a fundar ese sujeto político. Esa es una tarea que está inconclusa, que no está terminada, pero es una tarea que está en curso. Yo creo que este país hizo una lectura de la crisis mucho mejor, mucho mejor, a través del bienveno de la que podíamos haber hecho y de la que se ha hecho. En otras latitudes hay otros elementos, o sea, en 15M, en Globo, Mareas, en Globo Lapa, en Globo, todos los movimientos populares que convergieron en una lectura de la situación política que yo creo que nos ha traído a un lugar mucho más decente de que nos podía haber traído la crisis económica. No está escrito en ningún sitio, bueno, está escrito en un montón de manuales, está escrito en un montón de manuales viejos y antusarianos que en cuanto pueda mejor, pero yo no lo creo. Yo creo que no estaba escrito en ningún sitio que la lectura de la crisis fuera a ser una lectura progresista, no estaba escrito en ningún sitio que la crisis económica fuera a generar una crisis de representación canalizada a través de elementos de lectura de esa propia crisis que fueran progresistas y que demandaran más democracia, más igualdad, más derechos sociales, una defensa del Estado y del Estado, eso no estaba escrito en ningún sitio y a eso contribuimos una generación de militantes que es lo que éramos y que es lo que somos. Surge Podemos y quienes habíamos sido militantes de algunas plataformas sociales y que además habíamos elegido redes de la comunidad y de la militancia compartida, la militancia compartida es una cosa que genera lazos de comunidad muy fuertes y lazos de confianza muy fuertes y te, digamos, cuando te conoces porque has militado y porque has compartido experiencias y te metes en otra, te gustas con los que has estado antes. Sí, pero no tenéis que vivir juntos. No, porque hablan de la endogamia de Podemos, no era un pequeño... es que quería hablar de... no, era un pequeño trasterisco, a pie de paja. Te dejo que siga todo. No, es que quería hacer pregunta por la... No, no, digo que ¿y cómo terminas llegando a Podemos? Pues a través de redes militantes y de compañeros que habías conocido a lo largo de tu etapa militante. Yo a Juanqui y a Pablo y a Íñigo y a muchos otros los conocías desde la facultad. Los conocíamos de antes. ¿Por qué es Juanqui y no Pablo? O sea, ahí hay un... ¿No tienes modo de llamarla Pablo Pablo? ¿Por qué? ¿Cómo se llama el perro del Pablo? Tiene uno que se llama... No es el tronco de lo que le llama. Tiene uno que se llama... Me sale cristal. Me sale que es cristal, pero no lo sé. Tiene un nombre así como... Tiene un nombre así como Viacuno, el perro del Pablo. André Unín. Pues no sé. Bueno, una pregunta. En fin. Tirso, ¿es verdad? Tirso. Tirso. Y el de Íñigo, ¿alguien no sabe? No, aquí son. Bueno, Tirso. No tiene perro. Sí, ¿salió el día de los perros con la coja o era de plástico? No, 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 sí. ¿Será adoptado? No, creo que el perro... ¿El perro es de otra compañera de polvón? Ah, vale. Bueno, quería hablar de... Hablando de lugares decentes, perdona que te interrumpa. Marina, luego yo, tenemos un programa bueno, una cosa que hacemos con un móvil, una pared, que es un informativo de internet, que es una cosa así, que suena a bote, pero tiene un contenido, ¿no? Que se llama Sin Noticias de Venezuela. Entonces, hablamos mucho de Portugal porque nos parece un país ejemplar. No sé por qué los españoles no podemos hacer lo mismo que han hecho ellos. Es decir, Ángel Gabilondo, presidente, ¿no? Tisocialista que tiene que hacer euros. No como Pedro Sánchez, que no se llama muy bien que hay ahí dentro. Y alguien de Podemos que sea capaz de bajarse del ego y poder... ¿Por qué no podemos ser como Portugal? ¿Por qué no nos tenemos que llevar siempre a tiros aquí? O sea, el 20% del salario mínimo ha subido. Son unos cracks. Y siempre les miramos, no, de los que venden toallas, los tíos tienen bigote. Coño, ya vale. O sea, no hay otras cosas. O sea, les tenemos ahí de ejemplo. ¿Por qué no les miramos la cara? Queremos ser portugueses. Déjate de Cataluña y de... de Osetia en el sur. Tenía que decirlo de Osetia. Perdón. Bueno, básicamente por dos razones. La primera porque... Mira, básicamente por una. No, no, ahora dime los dos. Si Pedro Sánchez es así con la duda. Porque si Pedro Sánchez, en lugar de decirnos, oye, mira, guapo. Yo guapo, guapo se lo dirían a ti. No, no, mira, guapo, yo con... le dice, le dice, le dice... un homenaje a... un homenaje a... un homenaje a otro señor y al ganchito de la raza. Le dice Pedro Sánchez a Pablo Iglesias. Mira, yo tengo un acuerdo con el que te apago en un arricotarro. Y a ti, te voy a hacer una picada. Si me lo botas a favor, te quedas fuera, no cambias absolutamente nada y a las más de 5 millones de personas a las que tú les has contado que venías a la política a cambiarlo todo, les dices que sus 5 millones de votos han servido para cambiar al PC por el PSOE, pero con un acuerdo con Ciudadanos y para que no cambien nada. Y por el otro lado, en el otro lado de, digamos, entre la espada y la pared, si me botas que no, sigue gobernando razón. Y te someto a un chantaje que me permite volver a colocarte en la lógica de mi partidista y el régimen del 78 para los siglos de los siglos. Y Pablo Iglesias le dice a Pedro... ¡Que no hacen ahí! Le dice a Pedro Sánchez. Le dice a Pedro Sánchez. Pues mira, si quieres hacemos un gobierno si quieres hacemos un gobierno en cambio de progreso. Y hacemos un gobierno en cambio de progreso en el que tú asumes que tienes 5 millones de votos que yo tengo 5 millones de votos que tengo 5 millones de votos y que aquí vamos juntos y hacemos un gobierno entre los dos, lo hacemos... Yo no lo veía. Lo hacemos mixto y gobernamos juntos. Y Pedro Sánchez le dijo pues mira, yo prefiero ir a dos sesiones de investidura o a Estrellano. Pedro Sánchez va a las dos sesiones de investidura y se estrella. Todavía, después de haber hecho eso, los suyos no se haciaban mucho de él. Y se lo cargan. Los suyos no se haciaban mucho de él y se lo cargan. Y Pedro Sánchez... Que somos de Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, que tiene un... Pedro Sánchez tiene un arranque como de... Pedro Sánchez tiene un arranque como de dignidad y de buen enfato político y de... ¿Qué socialdemocracia está consiguiendo pervivir en Europa? La que gira y se convierte en una socialdemocracia popular frente a la socialdemocracia de los partos por arriba que nos ha llevado al desastre en los últimos años. Y hace una campaña de primarias o de parecidas ni santas. Hasta se va a Ébule y le cuenta que le habían presionado los poderes... Vamos, lo que sabíamos todos, que le habían presionado los poderes fácticos para que no hiciera un gobierno con poderes. Y la van a las primarias. Y nosotros, pues la verdad, nos dejamos llevar por... 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 por una expectativa que yo creo que ilusionó a mucha gente porque existe en este país y le decimos pues ahora parece que sí es posible con Pedro Sánchez. Y llega Mariano y de Vixe, el 155. Y resulta que... ¡Tenés que la boca a la boca! Y resulta que Pedro Sánchez se abrocha a Mariano Rajoy a cambio de una comisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados que no ha pactado absolutamente nada para proponernos una reforma constitucional a partir de la suspensión de la autonomía de Cataluña. O el chato. O el chato. O el chato. O el chato. Es todo lo contrario. La reforma constitucional no se hace ni a partir de un acuerdo con Mariano Rajoy ni a partir de la suspensión de la autonomía de Cataluña. Se hace a partir de una agenda social y de una agenda para el cambio territorial y de una agenda para recuperar la dignidad de las instituciones democráticas. Y nosotros... Hay una cosa que tenemos muy clara. Y es que no hemos venido a la política. Yo lo contaba al principio y ahora me viene al pelo. Lo que contaba al principio de los dos señores en Cataluña que me dijeron a mí ya me han mentido y me han presionado muchas veces y no me lo hagáis. Nosotros, antes de hacer eso, nos vamos a nuestra casa. Lo que no vamos a hacer es entrar en un gobierno para hacer el largo parte. Para que parezca que todo cambie pero que todo no se lleve. Bernie Sanders en Podemos ¿qué estaría haciéndome? Con la edad que tiene... Menos mal que tenemos a Julio y hay gente así que yo y yo de verdad abogo por gente con cierta edad que tiene mucho que aportar a este país. Como Monereo, pues como más gente. O sea, que te dice el carnet pero al revés. Vas con calcetines blancos y tiene menos de 40. Ojalá. Ojalá pudiera comportar con alguien. No, estaría bien. Con Moren y Sanders en Podemos. O sea, el próximo alcalde de Madrid lo tenemos aquí Podemos. Está bien. Porque... Porque es Cierro y Ciebra. Es como Monela. Uff. No lo he dicho yo, he sido... Era el teléfono. Yo lo digo. Estás levantando las seis y media, tenías que sacar al Beagle. Lo siento, pero es que estoy así bomboso. Iba... Iba... Iba. Iba a ver que Sanders. El Iba por el teatro. Dice una cosa, dice una cosa a ver que Sanders que a mí me parece que es muy valiente en política, muy valiente en política y que además sitúa las cosas en un terreno que yo creo que asume buena parte de los elementos que han traído a la socialdemocracia a una derrota histórica en los últimos 30 años. Esto de Marjales Tacha le preguntaba por su mayor voto en política que contesta Tony Blair. Pues Bernie Sanders hay un... Han sacado un par de libros sobre él y de computación y de análisis y de los discursos de Bernie Sanders y tal. Y hay uno... No sé cómo se llaman los libros, pero los tengo por casa y los he leído. Uno de los dos está muy bien y el otro vale menos. Pero en el que vale menos hay un asesor que cuenta una cosa... Usted me ha enviado. Sí, estoy un poco asesor. Bueno, a Anturón. Que Bernie Sanders lo que dice es la izquierda lleva 30 años de renuncia. 30 años diciendo una cosa que me decía a mí un exministro socialista que me dio a hacer una facultad que decía ¿Quién era? Maravall. Decía la diferencia entre la izquierda y la derecha no os equivoquéis es un 0,5% del gasto social. Y Bernie Sanders lo que dice es hay que construir la alternativa por lo que exista para Estados Unidos a partir de valores y a partir de objetivos. Yo no voy a poner sobre la mesa si lo que planteo es posible o no. Lo voy a hacer posible después del planteado. ¿Es justo que la universidad sea gratuita e igual para todos los ciudadanos de los Estados Unidos y América? Yo creo que es justo. Pues vamos a ver cómo lo hacemos posible. Hay que construir la política desde ahí. Si no somos capaces de reimaginar y de rediseñar a partir de valores la política que queremos hacer y las sociedades que queremos construir en el futuro vamos a estar permanentemente arrastrados igual Pedro Sánchez por las propuestas de la derecha diciendo si es más o menos posible si es más o menos posible hacer una reforma de no sé qué apartado de la Constitución para cambiar no sé qué hay que construir en base a valores. Tenemos una sociedad profundamente injusta y lo que moviliza en política son los valores. Tenemos una sociedad en la que el 30% de nuestros compatriotas está en riesgo de pobreza. Eso es profundamente injusto y eso hay que reventirlo. Y ya nos sentamos a estudiar cómo se revierte. Nosotros por cierto lo hemos estudiado. Nosotros por cierto lo hemos estudiado. Pero lo que hay que poner por delante es cómo se combate la fecariidad y se consiguen empleos de calidad. Cómo se consigue una renta básica universal de ciudadanía que garantice que las rentas de capital contribuyen a que esto sea una sociedad y no una cumbia de asfalto. Cómo se consigue una universidad pública. Cómo se consigue mantener el sistema de pensiones. Cómo se consigue mantener una sanidad pública y de calidad. Cómo se consigue todo eso. Eso es lo que hay que poner sobre la mesa. Hay que poner sobre la mesa una sociedad justa y con valores y los valores se actualizan. Pero los valores democráticos y los valores de progreso que también tienen que ser propios de nuestra democracia son los de libertad, igualdad y fraternidad. Y de eso y sobre eso hay que construir la sociedad del siglo XXI porque llevamos demasiado tiempo sin hablar de valores cuando hablamos de política. Hay un asunto que ya me hubiera salido y bueno que queríamos preguntar ahora en diciembre se tiene que decir la dirección madrileña de Podemos y bueno la información que está saliendo en prensa es que parece que va a haber más acuerdos de las distintas familias para ver una hija avanzada en todo este asunto ¿dónde queda la democracia interna? ¿a ver si va a ser eso en un comercio primario? Vaya porque llevamos haciendo primarias con además notoriedad bastante tiempo pero yo creo que esto vamos a ver si me compran vamos a ver si me compran ellos Yo creo que nosotros en en Vistario de los hicimos varias cosas pero una de las que hicimos fue creo confrontar diferentes ideas sobre sobre el mundo de Podemos y eso está cerrado y eso está cerrado el proceso de Vistario de los ¿y qué ha dicho? el proceso de Vistario de los está cerrado bueno a partir de ahí yo creo que no es bueno que los siguientes procesos internos nosotros volvamos a vivir las diferencias entre compañeros que son muy pequeñas como una rivalidad encarnizada mira a mí me ha tocado ser Secretario de la Vistaria de Podemos en la Comunidad de Madrid y me va a tocar vivir dentro de poco en la organización de la Secretaría de la Vistaria un proceso interno en Madrid y yo creo que hay todos los miembros y tiene que haber la voluntad para que nosotros no vamos a poner una lista unitaria y eso no significa en ningún caso no hacer primaria las primarias se van a hacer lo que creo es que sería la bomba lo que creo es que las diferentes sensibilidades de lo que creo es que las diferentes sensibilidades de Podemos que tienen ya digo diferencias políticas que son mucho menores de lo que hemos escenificado en el pasado tienen que no volver a escenificar esas diferencias para que nosotros seamos capaces de construir para 2019 un proyecto que vaya como un tiro a las elecciones autonómicas y las elecciones municipales y para que en 2020 podamos poner sobre la mesa un proyecto de país capaz de disputar entre el gobierno al partido popular capaz de disputar el poder político de España y capaz de poner sobre la mesa un proyecto de transformación nosotros necesitamos ya un cierto cierre de vidas y esto no significa uniformar Podemos esto significa que cada uno seguirá necesitando sus diferencias seguirá teniendo diferencias pero esto lo ha necesitado muy bien todo el mundo no podemos volver a dar un espectáculo ni a montar un pollo necesitamos generar unidad en torno a las elecciones políticas y que la confrontación sea con el partido popular no entre compañeros ¿Va a ser mínimo o de responder el candidato de la Comunidad de Madrid? ¿Lo que sienta? A ver y luego yo creo que va a ser el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid ¿Por qué no lo puedo asegurar categóricamente? Pues porque en Podemos como tú has dicho hay los procesos de primarias y los procesos de primarias de libre concurrencia yo le voy a apoyar a mí mismo me parece un magnífico candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid me parece un magnífico candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid y me parece que digamos la recomposición de Podemos después del Estado de DOS tiene que dejar espacio a todo el mundo y tiene que dejar espacio a todo el mundo no pensando en que tú tengas un espacio digamos para ¿se puede que salva el culo hasta más? Pues tú que tú tengas un espacio para salvar tu culete y sobrevivir en política sino que tú tienes un espacio en el que eres útil y mi razón como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid es útil yo te diré cuando me presenté a la Secretaría General de Podemos en la Comunidad de Madrid y la gané asumí que iba a ser el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid estoy absolutamente encantado estoy absolutamente encantado de garantizar la unidad en Podemos y garantizar que Podemos tiene un buen candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid o un paro atrás Nosotros por si acaso al final te tientas Willy te ha preparado un test de conocimiento de la Comunidad de Madrid Sí te digo porque bueno si vas a ser presidente no porque al final a los rejones se los quitan de medios vas a ser presidente candidato sobre uno o sea esto es rejones y luego al final le pegan el rejón esto es lo que querías preparado no sabía dónde está sí tengo que meter esto como semice en camelo bueno antes de que reéis la patada de echarlo pregunta ¿cuál es la cumbre más alta de la Comunidad de Madrid? La típica Peñalara muy bien 2241 Peñalara no 2142 no no que lo tengo aquí Ramón no te peyes a ver a ver a ver 2422 Peñalara a mí Peñalara es una marcha que le cuesta mucho la laguna que la laguna cretácico y luego de la laguna tienes que subir al cerro de dos hermanas sí señor tienes que hacer toda una loma en la que por cierto es muy recomendable para saber las zonas de la guerra no se llaman se llaman trincheras las tanques para hacer unas trincheras así en V para que cayeran los tanques de Franco bueno Julio no puede que la munición de la guerra es que los rusos ya la república te voy a contar una cosa sin pecar de arrogante no no para hacer una trincheras hay que acabar varias franjas por supuesto vale pues lo que queda sacarlo de la trinchera y además y que además soy montañero voy habitualmente y me gusta más bueno para los de Rejón que sepan que va a ganar 1-0 siempre hay alguien de Rejón aquí Rejón no sabía esto Rejón no tenía ni idea dijo que no sabía él está con sus cosas bueno no miren la refresca a ver qué dice aquí en qué localidad está el palacio de Godoy yo tampoco Villaventura muy bien hay una pregunta que me gustaría hacer si hubiera un gobierno a la portuguesa y te llaman imagínate y Susana bueno Susana Pedro, Pablo y todo y te llaman al día siguiente después de que sale el balcón ahí no nos falles no nos falles y tal y luego va a Taiwán te llaman al día siguiente coges el móvil un número oculto y te dice Ramón queremos que seas el nuevo con cartera y todo ministro de vivienda hostia ¿te lo crees? o dices mira a ver los que llamaron a Rajoy y dijeron que era Puigdemont has hablado bien antes de has hablado bien antes de Ángel Gabilondo para hablar muy mal de Sánchez hay una frase que yo le he oído es que uno es socialista y otro hay una frase que yo le he oído hace tiempo a Ángel Gabilondo cuando era ministro de Educación que nosotros nos manifestábamos contra él habitualmente y en una entrevista en relación a que yo de 59 segundos y nosotros estábamos contra Bolonia y tal en una entrevista nosotros nos manifestábamos contra él y le teníamos 10 pero le dije este tío dice cosas que son sensatas le preguntaron usted esta pregunta que hacen a veces usted siempre ha soñado ser ministro y se flipado y dijo mire si hay una certeza en la vida es que si alguien ha pensado en ser ministro alguna vez antes de ser porque es un medio público efectivamente bueno hay una cosa que te descartaría como presidente de la Comunidad de Madrid que es que has tomado hoy un bocadillo de boquerones en vinagre es meseta es un poco contradictorio un bicho ahí metido en dos troces de pan es que lo del vinagre es para conservar el moquerón joder y te veo ¿y saldes a la paella? no no muy bien ¿verdad? estamos bien estamos bien por ahí vamos bien bueno ya por ya ¿qué famosa periodista perdió la vida en la batalla de Bolonia? fotoperiodista Gerda Taro la mujer de de Kappa no Kappa el traor de Madrid de Madrid bueno ¿sabes por qué a Valdano le llamaban Superman? porque yo siempre iba con Kappa adiós bueno te me han dicho que cuántas una señora cuántas camisetas tienes del Real Madrid no sé pues el izquierdo si del Real Madrid una contradicción ¿cuántas camisetas tengo del Real Madrid? pues mira tengo tengo una de Zidane de cuando jugaba Zidane en el Madrid pues qué costo Zidane nada dos duro pero esto es otra esto es una cosa de los equipos pequeños esto es una tierra que tiene un avión que es la cultura de la generación PC Fútbol que es fijarte en cuanto valen los futbolistas pero lo pagas tú bueno bueno si porque si era de Madrid no sé mira si a Valdano pagaron las torres de la ciudad de la ciudad que tontería no voy a decir tengo una de Zidane tengo una de Zidane y tengo una de Zidane tengo una de Raúl de Chalque porque soy bastante raúlista y tengo otra de Madrid sin nombre y la bandera está republicana la camiseta está teórica y la camiseta republicana me la regaló un amigo con el horno porque compreses y no bueno creo que ya podemos dejarte ir no 40 no queda 7 minutos cuidado todavía le podemos preguntar eso queda 7 minutos pero no tiene nada más ¿no? tú ya no tiene nada más tú ya está no te iba a decir cuando te borrachas el último whatsapp ¿a quién se lo mandas? ¿a Pablo? o sea cuando quiero ser eurodiputado y tal no cuando o sea se manda a la sex ¿no? lo del ministro es un peligro público ¿qué es? ¿qué es? por eso te vas estás ahí con buen sermón y tal no sé nunca habéis estado tan cerca de un presidente republicano en España dime bueno Ale ¿quién mató a Dorruti? no sé qué preguntarte ¿no sabes? fue la acción universitaria no se sabe que no es quien o no sé tú sabes no el fascismo pero no sé pero no sé pudieron ser los comunistas con sus propios compañeros o se le puede disparar a él no sé no sé quién mató no se sabe en cualquier caso como no vas a ser presidente al final es que no me he enterado no parece no sé si sé que alcaldes sí tenemos ya porque desde tierra el primer alcalde de izquierda lo que tenemos es alcaldesa te hubieras recibido te hubieras recibido las llaves de tu ciudad la mía al primer ministro o presidente en este caso de un de un estado que perdone Sabina y Serrat que van a cantar es genocida o sea se lo hubieras dado o harías como tierno que le negó las llaves a Ronald Reagan mira yo tengo la suerte de no tener más llaves que las de mi casa y no se las daría el presidente de Israel ni de coñas muy bien dicho la de la ciudad si fueras de la comunidad le darías la de la muralla ahora a este tío es una pregunta que no me he tenido que hacer no tengo la de ninguna ciudad no la de mi casa porque no tiene para él ¿está pagada la casa? no bueno estaba exilada yo también estamos hasta más patales sí que salimos de pobres tío buena banda tú también te al querer ¿no? es una circunstancia en primer lugar que en el ayuntamiento de Barcelona tampoco claro que esto de las portadas y los titulares y eso pero que tampoco altera tanto el que el fuerza sin ayuntamiento en Barcelona en común tiene 11 concejales y el PSC tiene 4, 5 4 4 que suman 15 la mayoría de esos 21 en el ayuntamiento de Barcelona por tanto tienen que hacer geometrías variables también con el PSC dentro del gobierno nosotros somos y nos debemos a la democracia interna y cuando se hace una consulta y la gente vota hay que asumir lo que la gente ha votado a mí me hubiera gustado mucho que el PSC no hubiera puesto tan fácil votar contra su infinidad de gobierno relacionada en esa consulta a mí me hubiera gustado que el PSC hubiera seguido siendo el PSC de Maragay hubiera seguido siendo una formación política catalanista con un proyecto para Cataluña y aportando a un proyecto para el conjunto de España yo creo que a día de hoy el PSC son los alcaldes que están dimitiendo el PSC es muy a parón dimitiendo de la ejecutiva de Pedro Sánchez pero la actual dirección de ese partido yo creo que es una filialidad del Partido Socialista en Cataluña que hace lo que le pide Maragay y una pequeña curiosidad que te dijo Soraya en el pasillo del Senado el día del 155 que estaba catarrada que se iba a su casa porque estaba catarrada lo juro es que siempre parece que se habrán dicho Soraya y Espinal en el pasillo pues eso que estaba catarrada a mí me cae me ha dicho Soraya yo no tengo tampoco hemos hablado hemos hablado dos veces una que discutimos no porque yo le había porque yo le había por una cosa de la Comisión de Comunidades Autónomas y el turno le tocaba responderme no me respondió respondió luego un turno cuando ya quiso estas cosas estas prerrogativas que tiene el poder en los parlamentos y yo ya vi donde no me contestaba y luego sí me contestó pero seis turnos después en la Comisión y entonces me dio por el pasillo y me dijo ¿te contestaba? ¿y no estabas? y le dije es que no me has contestado cuando yo quería y tuvimos un intercambio de este tema y el otro día eso es un guión de una película y el otro día hay un guión y él no te auguro yo aquí no te lo compro no te lo compro no te lo compro es el Hobbit tío que me estás contando y luego el otro día te ha llegado la imagen de Peter Jackson ahí Michael Moore vale Michael Moore como por Michael Moore no sé bueno cuéntame si yo tirara de las ramas como dices siempre de las brancas ¿por qué no tiras de las brancas de una puñetera vez y descubrimos todo lo que ha ocurrido en este país en los últimos Juanqui dime cuántos años de la transición fallida peregorio Morán porque es Juanqui oye es para mí si es Juanqui ya no le veo de otra manera no me puedes llamar periodista pero ya está no dime yo creo que ya directamente nos pasamos a ver venga vamos a la pregunta que solo parece que estamos aquí de cachondeo y yo sí una pregunta seria el micro por favor no pero el que estaba Manima también que tenía preguntas te recuerdo la calle moja la Julia en el pelo no te la sabes que era muy pequeña con él con él con él que grande pero el rojo de verdad la sonrisa ancha no importaba nada si vas a encontrarte con él con él si no lo ve no hubiéramos salido en todos los tapis bueno tú yo tuve una pregunta seria cuando una pregunta seria y una introducción de no seria pero no has dicho lo de que llegaste a la política poco a poco me acuerdo de un chiste de gila que la policía decime a la señora y el señor ha matado a su marido después de 60 años de casado y por qué ahora lo fui dejando lo fui dejando aquí ahora le contesto las gracias no la pregunta se dio Ramón Podemos es una cosa muy espectacular Podemos ha roto los esquemas del modelo neoliberal desde los años 70 es decir que viajamos por el mundo y nos preguntan qué pasa qué pasa qué pasa no vengo de Brasil vengo de Colombia y preguntan cómo se hace qué estoy haciendo aquí tenemos dos problemas muy gordos uno es el tema territorial se cargó a la izquierda de la primera república se cargó a la izquierda de la segunda república y ahora está ahí planeando como un desafío complicado complicado Ortega dijo que no se podía solventar pero la carabal quería conllevarlo yo creo que nosotros hemos avanzado mucho y la medida hemos sido capaces de llevar el discurso de la multinacionalidad a Mérida a Triana a Vallecas y a León y por tanto hay una pregunta importante que tenemos que solventar es decir a la gente cuál es nuestro proyecto y creo que Madrid es importante la medida en términos de la sólida idea de internectoria también damos más al conjunto de lo que recibimos y hay una parte que yo no estoy aburrido a poco contigo es decir hay realidades nacionales en España que vienen desde hace muchísimo de que nos sentimos españoles a partir de la invasión francesa y que lindo es una jota dice la origen de Pilán dice que no quiere ser francesa que quiere ser capitán y la toca a la moneda a la moneda y Fernando ¿cómo hace moneda? en 1923 y firma rey de las Españas y por tanto hay un problema ahí que tenemos que someter que ya te decía que lo has apuntado pero creo que no que no has terminado de profundizar en ello y tenemos que hacerlo o sea a la gente le decimos no me deja whisky a la gente a la gente le decimos debes a decidir nadie entiende qué coño es eso tenemos que establecer los cuatro pasos que propone podemos para solventar la locura de los aventureristas estos aventureros independentistas y del partido popular que es pues eso canovista y profundamente reaccionario y la segunda pregunta que tiene mucho que ver con la situación actual de Madrid yo creo que Podemos no va a ser la fuerza política que hemos pensado hace cuatro años que podía ser si no separamos los cargos institucionales de los cargos del partido es decir no puede ser que sigamos construyendo partido solamente sobre la base de cargos institucionales hay un problema es que los medios de comunicación no te respetan si no eres cargos institucionales y que hay una lectura que hace la gente y es que si no eres un cargos institucional como que no existe y eso es eso es basura y estoy pensando por ejemplo la alternativa que implica por ejemplo el PNV el PNV o sea Arzaios nunca tuvo ningún cargo en el partido pero no tuvo ningún cargo en las instituciones pero era el más adecuado en el PNV por tanto la pregunta que te hago es en que medida en la discusión interna que tenemos en el Podemos tenemos que hacer lo posible lo posible para que no construyamos solamente cargos institucionales sino que también construyamos partidos en que medida tenemos que decirle a la gente que dedicarse a trabajar para el partido es muy importante es muy importante porque es que es imposible en el tiempo real que estás en el Parlamento en la Alcaldía en no sé qué en no sé cuál por tanto quería pedirte una reflexión sobre todo porque creo estoy absolutamente convencido de que Podemos es la única esperanza que tiene la lucha contra el neoliberalismo en Europa pero no hay otra o sea en Francia nos imitaban a nosotros en Italia no hay nada en Portugal no hay nada salvo el tripartito que es otra cosa en Alemania no hay nada ¿me acuerdas? ¿quieres que te repita la pregunta? no, no, no y luego otra cosa cuando hagáis preguntas no os sintáis prohibidos no queréis hacer una pregunta tan larga como la de Número pues es una otra cosa no tiene que ser una tesis doctoral pues es una pregunta Juan Carlos tiene en su pensamiento mucha influencia ahora ya es Juanqui ya no es Juanqui Juan Carlos tiene Juan Carlos tiene en su pensamiento mucha influencia zapatista mandar obedeciendo preguntar respondiendo él tiene él tiene estas cosas pero dicho eso a la primera mira yo creo que tenemos una tarea una tarea corta una tarea media y una tarea larga respecto a respecto a la crisis territorial la tarea corto creo que tiene que ver con con transmitir a Cataluña pero sobre todo con hacer aquí una perspectiva muy fuerte contra el odio a Cataluña se está construyendo en España y yo creo que esto se vive se vive en la calle y se vive a y se vive a y se vive a flor de piel que se está construyendo el odio a Cataluña y los mismos que dicen no se pueden ir porque son españoles que están promoviendo el hipoicot a los productores catalanes y están promoviendo no sé que un tipo como Ller que un tipo como Ller Piqué un tipo como Andrés Iniesta que yo creo que le han dado a este país bastante más alegría que el Partido Popular salga a defender el presa de vivir y la cosa termine como el Rosario de Aurora con los hooligans agucheando a Piqué que creo que lleva siendo jugador de las elecciones tan de verdad de las categorías inferiores desde que tenía 14 años lleva desde que tenía 14 años defendiendo la camiseta de la selección española pero por decirlo yo soy catalán y defiendo el derecho a decidir que no hay independencia porque manifestó que no hay independencia y ha caído la que le ha caído a este chaval en la unión pública como a Fachín yo creo que hay que construir creo que hay que construir hay que construir la reconexión los indetes hablaban de la desconexión entre España y Cataluña y ellos decían administrativamente pasará lo que pase y con la declaración de independencia pasará lo que pase pero nosotros ya nos hemos ido porque nos hemos desconectado y hay que construir la reconexión entre Cataluña y España y eso tiene elementos de reconexión cultural tiene elementos de reconexión política tiene elementos de asumir por ejemplo que la cámara parlamentaria en la que yo trabajo que es el Senado no es una cámara de representación territorial y en este país le hace falta una cámara de representación territorial una cámara de representación territorial asumiría que las comunidades autónomas tienen que estar representadas en esa cámara que las leyes de bases que hace el Estado y que después desarrollan las autonomías y por tanto que son las leyes digamos que tienen que ver con la propia autonomía de los territorios en este país que esas leyes de bases se tienen que hacer con una cámara que no puede ser una cámara cuya circunstancia sea la provincia que necesitamos una cosa que decía Maragall y que Maragall tenía toda la razón que era que tiene que haber descentralización pero que tiene que haber también una digamos una corresponsabilización de los territorios en la gobernanza del Estado y eso no se hará en el modelo del no se hará en el modelo del 68 y es uno de los avances que tenemos que dar en el modelo territorial la otra piedra de toque digamos está ahí porque qué tipo de agenda nos están imponiendo a nosotros nos va mucho peor una agenda que habla del odio entre nacionalismos que una agenda que hablaba de lo que las élites le estaban robando al pueblo en este país pero hubo una parte de lo que construimos allí que vale también para el modelo territorial y es el municipalismo nosotros digamos tenemos un país en el que el 50% del dinero público se lo basta en el Estado Federal el 35% del dinero público se lo basta en las comunidades autónomas y solo el 15% se lo basta en las entidades locales y los municipios necesitamos ir a un modelo de descentralización también hacia lo municipal lo municipal tiene que ser relevante en la configuración de los territorios en los países y tiene que ser relevante porque digamos nadie asume la participación en política sin dos premisas sin dos premisas si participar en política no es relevante si aquello para lo que participo no sirve para algo y si tiene barreras de acceso a la participación en política yo creo que una sociedad democrática contemporánea y del siglo XXI tiene que contemplar con uno de los pilares fundamentales de lo político la participación y la participación se ejerce mucho mejor en el territorio local que en el territorio estatal de lo global y en cualquier otra escala por tanto nosotros tenemos que hacer una apuesta de medio y de largo plazo por el municipalismo lo resumo la tarea de corte reducir el obvio a Cataluña hacer pedagogía en el resto de España la tarea de medio la reconexión entre Cataluña y España y la tarea de largo plazo darle una respuesta institucional darle una respuesta institucional a una arquitectura de país que no se puede parecer a la que nos han a lo que nos han dejado porque la que nos han dejado está votada y luego lo del partido me preguntaba ¿no? de los cargos vale muy rápido muy bien no no te lo decía esta mañana que no hemos estado hablando un rato esto yo no comparto que el problema este digamos en que los cargos públicos no sean cargos orgánicos y demás ¿no? yo no entendería que Pablo desde antes el secretario de la General de Podemos no se ha ejecutado por eso creo que el problema no es creo que el problema está en digamos un momento de reflujo de la movilización y de reflujo del movimiento popular fundamentalmente por un cambio primero de agenda se habla lo más relevante lo más importante en política lo más importante de todo en política es en qué se piensa y de qué se habla cuando se habla de política eso es lo más importante lo más importante es cuando yo pienso en política en qué pienso ¿no? cuando hay una hay una peli de Fernando Deón que se llama Barri que tiene una escena un poco que no es muy relevante para el desarrollo de la peli pero que a mí me gusta mucho que es una familia que está comiendo está comiendo en el comedor de la familia es agosto en Madrid no se han podido ir de vacaciones el padre es transportista pero está medio en paro el resto de la familia no trabaja medio viven con la pensión creo que del abuelo medio viven con la pensión del abuelo y están teniendo una bronca porque no se han tomado de vacaciones porque la casa es una odia presión de malestar y en ese hogar en la televisión suena de fondo un acuerdo entre la patronal y los sindicatos no sé qué nosotros ¿qué es lo político en esa escena? lo que está pasando por la tele o lo que está pasando en esa casa eso es lo relevante ¿dónde está la política en nuestra sociedad? en lo que está pasando en lo que nos están contando los medios de comunicación en lo que nos han contado durante mucho tiempo o en lo que está pasando en lo cotidiano decíamos mucho hace unos meses decíamos mucho hace unos meses que necesitábamos politizar lo cotidiano que necesitábamos reconectar la realidad cotidiana de un 30% de los paneles que están en riesgo de pobreza pero de todos los demás que también están jodidos que están frustrados y que no tienen expectativas de vida y necesitamos reconectar eso con la política ahora se habla de política y automáticamente se habla de Puigdemont y el problema digamos si todo nuestro margen de maniobra es independencia sin independencia no acuerdo con el PSOE sí acuerdo con el PSOE no reforma constitucional sí reforma constitucional no si todo nuestro margen de maniobra es responder preguntas que el adversario pone sobre la mesa lo que necesitamos es reconectar lo cotidiano con la política y eso y ahí te doy toda la razón requiere de organización y requiere de una organización que tenemos que poner en marcha tío pero que llevamos poquito tiempo y que hace falta que seamos capaces de tener presencia en los barrios que seamos capaces de generar tejido social y de volver a generar movilización popular pero yo creo que la respuesta no está en el partido partido ya lo hemos notado y ya lo tenemos y ya tiene sus órganos de dirección ya tiene sus estructuras tiene sus grupos parlamentarios y digamos todo eso tiene sus pues es mejorable pero ya tiene sus sinergias de funcionamiento yo creo que la respuesta a esa pregunta no está en el partido está en el movimiento popular está en la movilización no hay proceso de democratización no hay proceso de avance progresista sino es un proceso de pueblo empoderado y para que haya pueblo empoderado tiene que haber participación relevante participar en política tiene que servir para cambiar las cosas y para eso necesitamos recuperar una cierta ética una cierta ética de la participación política cuando estábamos en las plazas en el 15M porque todo el mundo tenía la sensación de que solo el hecho de estar allí era capaz de que solo el hecho de estar allí ya estaba cambiando este país para siempre y ahora hay un cierto agotamiento de eso y hay una vuelta a una agenda política que cuando volvemos a hablar de las tensiones territoriales centro-feritaria en España estamos hablando de un pituaje de Gipset y Roca en realidad estamos hablando de un eje que ha sido un eje constitutivo ha sido un eje constitutivo del sistema político estadounidense de 78 había una discusión central en el sistema político de la gente de 78 que era la centro-feriteria y que era la que permitía a Rodríguez y Barra unar mayorías absolutas en Extremadura diciendo que los catalanes eran en solidarios y a George y a George obtener mayorías absolutas en Cataluña diciendo que los andaluzes y los estremeños eran menos bajos y en ese choque de trenes se movían comodísimos comodísimos hay que romper con eso hay que romper con la España que insulta a Cataluña hay que romper con la Cataluña que refera a España y sobre todo hay que poner sobre la mesa un discurso que publicite lo cotidiano lo que todavía está viviendo nuestra gente y nuestro pueblo que no es verdad que haya salido de la crisis y volver a conectarlo a la política y volver a conectarlo a en qué se piensa cuando se piensa en política ¿y cómo se suben las encuestas? perdón no es de las encuestas solo eso mañana me la cuentas no, no tengo el micro quiero empezar con una reflexión con una reflexión que es acerca del lenguaje estáis hablando de una voz como persona de un partido la prensa como representante y sin embargo estáis utilizando un lenguaje totalmente sexista entonces eso es una cosa que como partido como persona y como representante de la política deberíais cambiar y romperos la cabeza para que esto no sucediera en segundo lugar yo no quisiera volver a pasar la vergüenza de cuando una de las creo que la la campaña aquella mi campaña en la que estaba en los cuadros del apocalipsis que dedicaron 28 segundos al terrorismo machista barra violencia del género no quisiera que eso volviera a ocurrir bajo ningún concepto porque nosotros no lo perdonarían nosotros no lo perdoné entonces a los cuatro clientes y volvería y volvería a hacerlo por supuesto como partido debéis tener una reflexión acerca de vuestra posición frente a la constitución y los clientes de alquiler que no está clara para mí en cuanto a abolición de la constitución y en cuanto a abolición también o negación de los clientes de alquiler que el único partido que lo ha hecho hasta ahora ha sido el sobre movido por las mujeres que me han visto en el sobre la nacionalidad es mi era es mi es mi y por último acerca de Cataluña yo como independentista estoy oyendo unas cosas que no puedo compartir si habláis de patria si habláis de patria y decís que respetáis el derecho y apoyáis el derecho a decidir lo cual no entiendo la otra decisión que es que no entendáis o que no os entre en la cabeza el que realmente la gente que queremos una patria una nación un gobierno que está en el exilio para mí y que es mi representante en estos momentos y que la otra mitad está con personas presas políticas que eso entra en contradicción con lo que están diciendo o se acepta la independencia de Cataluña y somos tan amigas como podemos ser de portugués o un Willy que sería estupendo o no se acepta pero a derecha decidir sí y en independencia no a mí no me entra en la cabeza es el otro de las cosas vale sobre una de las sobre uno de los elementos bueno lo primero muchas muchas receptores muchas receptores por las reflexiones sobre uno de los elementos que planteabas si cualquier otra violencia si cualquier otra violencia generara decenas de personas muertas al año estaríamos hablando de un tema de agenda que ocuparía las portadas todos los días la violencia machista no las ocupa la violencia machista no es una cuestión de portada cuando antes hacía una reflexión sobre la relevancia de la agenda política y sobre la relevancia de poner sobre la mesa en qué se piensa cuando se piensa en política no me viene en la palabra política de cabeza qué imagen mental construye pues probablemente un lugar que está lejos un parlamento básicamente cobrado por señores encorbatados que tienen debates ásperos en los que se recriminan qué sé yo si hay más desempeño en Andalucía o peores hospitales en el país valenciano la centralidad la centralidad en la agenda de determinadas cuestiones es digamos es fundamental para poder activar a transformarlas el maltrato no solo los asesinatos el maltrato el machismo es evidente que es uno de los problemas fundamentales que tiene nuestra sociedad en términos sociológicos pero trasladar la realidad social la realidad sociológica a la agenda política es la operación política más compleja de todas es la operación política más compleja de todas componer una agenda política en la que sea central el sufrimiento compartido y que deje de ser percibido el sufrimiento que genera el machismo como un sufrimiento individual es una tarea fundamental de la política en la que digamos es que nos falta tiempo para remangarnos y para y para ponernos a trabajar y también la tortura animal también quería decir las corridas de toros que me parece que PACMA sacó un mogollón de votos con gente que tenéis ahí a huevo para cogerla y no habláis de torres de toros aquí siguen las plazas de toros sigue torturando animales igual tenemos una pregunta allá arriba mira tienes ahí a María Espinosa que es diputada en la asamblea de Madrid y que lleva cuántos presupuestos llevamos en la asamblea dos en los dos presupuestos ha tratado de que no apareciera ninguna partida del público destinada a la economía de la comunidad de Madrid o sea que algún trabajo pues bien pues hay que hacer más porque es imposible que en el siglo XXI igual pues hay que hacer o sea que yo creo intentar erradicar eso no puede ser que sigan muriendo animales cada fin de semana en pueblos de todos de este país de España bueno tenemos ahí arriba un compañero hablando de animales antes Ramón ha explicado las entrevistas en el barrio cerca de su casa y se hable de decir que se lleva siempre la tierra ¿Paki se lleva? ¿se llama? la Paki no voy a ser tan largo como monedero que hoy se ha quedado con ganas de durar con Manning ni tan duró como Fernández porque hay que hacer las consultas imagina que hay un parlamento en el cual podemos fuera decisivo para investir presidente ¿quién investiría en San Antonio de las Fuentes o a Puigdemont? y por otro lado susto susto muere y por otro lado la infanta final creo que es acaba de decir que el ciudadano Felipe VI está muy preocupado y está muy no me acuerdo nada de eso es que está muy cansado por todo lo que estaba pasando no sé qué opinión merece que el ciudadano Felipe esté tan preocupado tan cansado pues si el rey está cansado imagínate que se levantan todos los días a las 6 de la mañana para ir a currar no, no, tú es para sacar al perro es la verdad a currar en cosas de currar no en reflexiones oficiales sobre la otra te decía digamos una de esas tareas fundamentales que tenemos por delante es no tener que elegir todo el rato entre susto o muerte no tener que elegir todo el rato entre Málaga o Malagón no tener que elegir todo el rato entre la espada y la pared entre si es mejor pues de amor es mejor es que yo tengo un proyecto de España que no se parece en nada al Partido Popular y tenemos un proyecto para Cataluña que no se parece en nada al de Cuyamón tenemos un proyecto para reconectar España y Cataluña y mi candidato a la presidencia de gobierno en España se llama Paul Lugas y mi candidato a la presidencia de la Generalitat se va a hacer igual ¿Alguna pregunta más? Sí perdona no, no, no no pasa nada Ramón has hablado de municipalismo y de que precisamente el 15% del presupuesto estatal es el destinado a las entidades locales ¿no? ¿sois conscientes desde Podemos Madrid que hay muchísimas candidaturas municipales que se iban trabajando antes del año del 2015 y que están expectantes de ver qué hacéis en Podemos Madrid qué propuesta le dais para incorporarse a esta manera del cambio esa es una propuesta ¿no? una comentario y otro comentario porque como se está hablando de Cataluña yo tengo una duda y lo digo claramente ¿no? se lo comentaba que es un compañero de Cataluña me acaba de mandar un whatsapp un amigo mío de toda la vida un visitante de la izquierda en los movimientos sociales de Santa Roma y me dice que le dé una razón para volver a votar Cataluña en común porque no sabe si sus votos o sea de Santa Roma y de la banca bueno pues desde la reacción de lucha social con una procedencia sociológica importante de otras partes de la indignación de los años 60 y 70 y que no sabe si ahora lo trae a Cataluña en común porque no sabe si sus votos van a ir a parar a la CUP o a Esquerra Republicana para hacer o para romper con sus raíces o con sus movimientos de solidaridad con el resto del Estado muy rápido muy rápido hasta segunda porque entre quienes han decidido que su proyecto de España pasa por ponerle una bota en la cabeza a Cataluña humillarla y suspender su autonomía y a partir de ahí hacer una reforma constitucional que no es para mí que diría Rajoy desde donde se hace una reforma constitucional si el punto de partida de la reforma constitucional es la bota en el pueblo de Cataluña mal vamos entre esos y quienes han puesto en la picota a dos millones de personas han sacado a su pueblo a la calle el 1 de octubre y han permitido que se les golpeara y que recibiera violencia por parte de la policía y quienes han llevado a Cataluña a una situación de callejón sin salida porque sabían desde el primer día y lo están diciendo ahora que la independencia era absolutamente inviable y aún así tiraron para adelante y ahora mientras algunos pagan las consecuencias de esa relación de independencia ellos se han ido a Bélgica entre esos dos modelos y entre el modelo de banderazos en la cabeza de unos y de banderazos en la cabeza de otros hay un modelo que reconoce sin ningún tipo de complejo que Cataluña es una nación que España es un estado multinacional y que no entendemos y que no entendemos España sin Cataluña como motor de cambio y como motor de avance social por eso habría que votar en la unidad en común porque somos los únicos que tenemos esa propuesta para Cataluña y para España lo dejamos lo dejamos lo dejamos aquí las preguntas pero no se ha decidido si Irene y Paula ya lo vieron juntos pasamos de eso no es no voy a hacer las preguntas simplemente quería hacer un comentario eso es para Uri a ver lo de Pac-Man me parece importantísimo que le pasa una falta de dispecho que no te veo bueno no he saltado es que no he saltado por eso estaba pensando que tenía que meterlo antes de darle el micrófono a ese muchacho de ahí arriba y he metido la cuña porque la tenía en mente no he aprovechado ahora que salen las mujeres meto los animales no de verdad no me conoces ¿cómo? pues no si vas con la lupa todo es complicado no soy así si me conocieras no dirías eso pero bueno no tengo por qué defenderme si os parece como la entrevista era raro en el final y no muy bien si os parece vamos a dejarlo aquí porque tenemos la gran suerte ahora de contar con una actuación que la va a presentar Ramón y nada muchas gracias a todas de todos por haber venido y os dejamos con Ramón que va a presentar la actuación y que era lo que va a estar súper bien con un presentador con un presentador ah sí bueno pues ha venido desde ha venido desde desde Valladolid desde Pucela Kiko porque os veis o sea lo veis son frucelanos bueno pues ha venido Kiko Sumillera Kiko Sumillera es un cantante que a mí me gusta mucho sobre todo le gusta muchísimo a a Vero Mellado que es una de las responsables de prensa que tenemos en el Senado y que es quien nos lo ha recomendado desde que nos lo recomendó pues todo todo el equipo y todos los que trabajamos en el Senado estamos encantados y nos gusta muchísimo esta semana ha sido ha sido ha sido trending topic en el pasillo de Podemos en el Senado Kiko Sumillera y lo hemos estado y lo hemos estado escuchando todos y todas y sin más y esperando que os guste tanto como nos ha gustado a nosotros y nosotras y agradeciendo muchísimo que haya venido a tocar pues os dejo con Kiko Sumillera y os doy las gracias a todos y todas por la de la mía Aplausos 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 Gracias. 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 La siguiente canción que voy a tocar se llama Enamoración Verano. Un poco el desamor y las consecuencias. Se queda un poco atontado. Y de un tiempo a esta parte cada vez la canto me recuerda a Marisala. Quiero pensar en lo que le pasa. Gracias. 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 Gracias.